¿Qué tal amigos de Voxu Inmortales? Bienvenido a este video con las mejores imágenes de lo que pudimos ver en esta pelea entre el mexicano Jaime Munguía en frente del de Reino Unido John Ryder. Hay que destacar que vamos a ver los mejores momentos porque esta pelea estuvo buenísima desde el principio hasta el final. Pero recordemos que Jaime Munguía es campeón plata de la 168 libras versión Consejo Mundial de Boxeo, el CMB. En esta categoría, en esta división, por parte del CMB, el campeón interino es David Benavides. El campeón absoluto es Saúl Canelo Álvarez. Así que prácticamente tenemos al campeón plata, al interino y al absoluto. Así que esperemos en un futuro ver una unificación por parte del Consejo Mundial de Boxeo para que no haya estos campeones y entre ellos puedan enfrentarse para que solamente uno ostente el único título que debería de haber. Así como ya lo están haciendo algunos otros organismos. Canelo Álvarez es campeón también de la FIB, la OMB, la MB, recordemos que él barrió la división. Sin embargo, Jaime Munguía la noche de ayer, 27 de enero de 2024, hizo una gran hazaña. Demostrando lo que ha aprendido en la esquina de su ex entrenador Eric Terrible Morales y lo que actualmente aprendió en el campamento, en esta esquina que tuvo ahora en este combate de la mano de Freddy Roach. Sí, aquel legendario entrenador que también estuvo durante muchos años entrenando a Manny Pacman Pacquiao. Así que es importante que observemos la evolución de Jaime Munguía. Todo lo que ha hecho este joven boxeador a lo largo de su carrera. Porque fue campeón en peso super vuelta, en aquella oportunidad de oro. En la 160 pasó desapercibido, no le dieron la confianza a sus promotores para tener grandes peleas en esa división. Así que brinca a la 168, donde también está demasiado complicado, pero se dice listo, listo para enfrentar a cualquier boxeador y de ser nuevamente campeón del mundo. ¿Qué vimos en este combate? Vimos a un Jaime Munguía ganando desde mi punto de vista del round 1 al 5. Metiendo absolutamente todo el empuje, yendo hacia el frente, presionando con los mejores golpes, derribando en el round número 2, en el número 4 a John Ryder que es un guerrero. La verdad es que es un espartano, aguanta, soporta todo, se vuelve a levantar y dice sigo presente y puedo estar todavía en la contienda. Sin embargo, en el round número 6 y el 7, Jaime Munguía había gastado algo de combustible, bajó las revoluciones y esos dos rounds John Ryder se los gana. Pero en el round número 8, Jaime Munguía regresa nuevamente a atacar absolutamente con todo, a no guardarse nada. Revoluciona en el round número 8, lastima muy feo a John Ryder, lo castiga demasiado, pero no hubo caídas y lo salva en la campana. Pero ya en el round número 9, John Ryder cae dos veces y le paran la pelea y es por eso que el mexicano se lleva el combate. Jaime Munguía hizo con John Ryder lo que ningún otro boxeador ha hecho, incluso Saúl Canelo Álvarez lo tumbó en el round número 5, pero se fueron a la decisión de los jueces y también ganó por la decisión unánime. Así que es importante que ahora Jaime Munguía siga, siga hacia adelante, siga hacia adelante, que no pare. Independientemente si la pelea con Canelo va en mayo o no, tiene opciones como Berlanga, como Morrell, como el monstruo David Benavides, que incluso David Benavides ya lanzó ahí también el dardo venenoso en sus redes sociales, diciendo que Jaime Munguía es un knockout fácil y por eso no se lo han puesto. Así que, mis inmortales, esta división de la 168 se está poniendo muy buena, muy cardíaca y Jaime Munguía demostró una evolución muy importante en esa agresividad de ir hacia el frente, manejar bien a derecha, el timing, el movimiento de pies, que a mí me encantó cómo se deslizaba, cómo se movía, cómo retrocedía en puntas, cómo estaba por laterales, la mano de Freddy Roach y también la técnica. Eso que le enseñó Eric Terrible Morales durante el tiempo que estuvo con él. Así que, muy buena combinación de maestros y, pues, ¿qué les puedo decir? Jaime Munguía dice su entrenador, dice su promotor, que está listo para cualquiera y que quieren ser nuevamente campeones del mundo. Espero que este video les haya gustado con las mejores imágenes. Muchas gracias, síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram, dejen sus comentarios, los vamos a estar leyendo a ver qué piensan, qué opinan de el nuevo Jaime Munguía. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.